Ok, vamos a hablar sobre esta pelea de Dave Morrow Jr. contra Rady Boje, fue una pelea para el título mundial interino WBA, el regular, y pues la pelea resultó ser complicada y como había avisado, Rady Boje es un boxador que tiene experiencia, enfrentó contra Marcus Brown también dio ciertos problemas a Arthur Bettevie, por lo menos al principio de las primeras cinco rondas y es un boxador que venía con proyección complicada y Dave Morrow Jr. la primera vez que subió a esta división y se encontró con un boxador que estuvo boxeando y fue muy inteligente lo que hizo Rady Boje porque aparentemente estaba intentando probar el poder de Dave Morrow Jr. y se dio cuenta de que su poder no estaba ahí entonces empezó a boxearle utilizando el jab y ese jab estaba haciendo y dando problemas a Dave Morrow Jr. que no sabía cómo sacárselo de encima, si David Benavidez ve esta pelea ya por lo menos tendrá un plan de ataque que será con el jab y Dave Morrow Jr. empezó fuerte, pero luego poco a poco estuvo como medio confundido Ronnie Shields estaba diciendo en la pelea que tuviese cuidado que empezase a lanzar más golpes y pues al final le dieron decisión unánime a Rady Boje pero vamos bien con esa pelea que tuvo especialmente esas últimas rondas fuera de la ronda número 12 esas rondas centrales yo vi a Rady Boje haciendo bastante bien y yo creo que esto podía ser más un split decision que un unanimous decision creo que unanimous decision no fue muy justo para Rady Boje y pues Dave Morrow Jr. es su primera pelea en 175 libros por lo tanto no voy a decir mucho sobre esto y creo que su actuación it was ok, no era nada espectacular no era nada fuera de control y pues va a haber algunas cuestiones con su pegada porque ahora mismo después de ver la pelea de David Benavidez contra Gosvick las personas también van a ver esta pelea y van a decir ok pues la gente que se está riendo de David Benavidez también se van a estar riendo de la pelea que tuvo Dave Morrow Corrad y Boje porque van a decir que tampoco tiene poder no hay que reírse de David Benavidez porque si Dave Morrow Jr. no acaba noqueando a este chico y no lo hizo entonces los dedos y la acusación va a ti también Dave Morrow Jr. creo que está bien la división creo que tiene que lanzar más golpes creo que tiene que lanzar más golpes y no estar tan parado porque algunas veces parecía que estaba frozen parecía que estaba como congelado ahí recibiendo demasiado castigo y la cuestión aquí va a ser si Dave Morrow Jr. tiene el poder para hacer daño al resto de otros boxadores en esa división so we'll see puede que se vuelva más un Marcus Brown creo que actually sería una muy buena pelea con Marcus Brown y él quiere a David Benavidez y pues creo que esa sería una pelea muy interesante y obviamente después de ver esto una cosa que creo que Dave Morrow Jr. tiene que mejorar un poco porque es un boxador que tiene técnica pero le veía un poco lento tiene que lanzar un poco más de golpes por ronda especialmente si quiere enfrentarse contra un boxador como David Benavidez y ganarle simplemente por combinaciones pero oye hasta que la pelea no se haga no sabemos lo que va a pasar creo que es una pelea bastante pareja esa pero él quiere a David Benavidez y probablemente ya hablaremos más de esto dentro de poco ok otra pelea también porque voy a cubrir a los dos cubanos Andy Cruz se enfrentó contra Antonio Moran Andy Cruz tuvo algunos problemas con Antonio Moran yo estaba esperando que lo pasase por el agua estaba pensando que probablemente lo pasaría mucho más rápido que Devin Haney le pasó a Moran que no creo que duró más de 5 o 6 rondas si no me acuerdo bien después de la pelea Devin Haney lo acabó poniendo abajo Andy Cruz hizo lo que tenía que hacer ganó la pelea y al final ganó y ganó bien y he won well pero se notaba como que algunas veces también tenía algunos problemas con el estilo agresivo que tenía Moran porque Moran como Radiboje tienen experiencia pues te van a dar más problemas no se van a ir simplemente no simplemente van a estar para ser noqueados son boxados que tiene experiencia vamos a ponerlo así Andy Cruz esta pelea no me iba a sorprender Antonio Moran no es un gran nombre sigue estar clasificado top 15 en ningún organismo Andy Cruz si va a tomar otra de estas peleas que son más fáciles porque está creciendo I understand que tiene que crecer no le quiero ver rankeado número 8 o número 9 en un top 10 ok porque no es justo que esté rankeado en esos top 10 porque si se rankean esos top 10 lo que me está diciendo a mí y a todos los fans de boxeo ok es que este chico está preparado para boxadores como Edwin de los Santos boxadores como you know a Raymond Murataya este tipo de boxadores ok si no va a enfrentarse contra esa calidad de boxador incluso un Gustavo Lemus yo no quiero verle rankeado ahí porque merece estar rankeado más bajo y no tengo ningún problema si está rankeado más bajo y quiere tomar unas contras más pegas no problem pero hay que sacarle de ese ranking porque si le tengan ese ranking yo le quiero ver contra Edwin de los Santos directamente en la próxima pelea porque esta pelea que tuvo no fue con un oponente muy bueno yo quiero verle ahora si está en el top 10 yo quiero verle con un buen boxador automáticamente porque está rankeado alto solo me está diciendo que es un buen boxador si se rankea más bajo entonces yo no voy a exigir nada porque no está rankeado tan alto pero ahora mismo pues yo creo que ya está preparado para un Gustavo Lemus creo que está preparado para un Edwin de los Santos un boxador como un Raymond Murataya un boxador de ese calibre Chan Thompson el boxador canadiense que creo que es un boxador muy complicado Lucas Berry está en la ecuación también Kid Austin también está en la ecuación Keyshawn Davis cualquier de esas peleas si está en un top 10 las quiero inmediatamente eso es lo que le voy a estar pidiendo y la pelea y la calidad del oponente voy a exigirle más para la próxima pelea Andy Cruz creo que está mejorando creo que debería rankearse más bajo y ya de ahí tal vez el próximo año un año y medio ya cuando esté rankeado más alto entonces ya se puede exigir otras peleas pero boxeo bien he's a good fighter y creo que es un buen boxador pero se nota que está aprendiendo ese estilo profesional pero como repito no le quiero ver rankeado tan alto porque si no voy a exigirle peleas más difíciles a mí me da igual lo del amateur y todo eso tienes que jugar contra top 10 así de rápido así de fácil ok pisa por todo el mundo a nuestro like suscríbete al mejor canal de boxeo para inglés y visita nuestra página web goderaboxing.com para más información y más noticias deuces finis ¡Ahhh! 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 ¡TOSTI!